A ver Vale, vamos por ahí Tío, que pena Tío, que pena, joder Quería ver el putísimo Gunplan Real 3, hermanos Tenemos mucho oro, no sé por qué Tenemos tanto oro Tenemos una barbaridad de oro para rolear, tío Me ha abrumado Con tanto oro Me abrumé con tanto oro, tíos Vale Tenemos 3 Santum Un poquito de almas Oye, esta Esta arena me está tilteando muchísimo, tío La odio Os lo prometo, eh, la odio Me queda muy mal esta arena, tíos Y el pavo este El puto oso este Orianas ¿Cómo viene la Randrich? Viene muy bien No estamos jugando Randrich ahora Allí siempre ponemos un tío delante A ver si consigue morir No parece, ¿no? Sí Sí, sí Sí que ha parecido Sí Ítems Perfectos Kinso Spark Vale Da el nuevo set Me gusta Me gusta mucho, tío Me gusta bastante, tío Y mis Jordals desaparecieron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Objetivo Objetivo Mi agenda era el 3 Volta en ticket, go Rip Jordel, sí, tío Los Jordels Nos han quitado, hostia March of Progress Piltover Vale, 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 vale Guau Guau Se mira al 2 Imagínense, mira, al 2 es mejor que esta Poppy al 1 Ahora el bug de Freljord llega hasta 3 o sigue siendo Hasta 4, ¿no? Porque han eliminado Lissandra, por tanto Solo está Ash y Sejuani Y el tercero es con emblema El tercero es con emblema Me gustaría hacer winning, creo que ahora aquí me ganan O a lo mejor no Justito va a estar Hostia, vaya ulti, hermano Vaya ulti me acaba de meter este puto pavo, ¿no? La madre A ver, también te digo Olden ticket no me ha dado nada todavía Welcome to Tijuana Viento 40% de Atari Speed La madre La madre Oye, y el golden ticket, ¿qué tal? Yo bien, ¿y vosotros? Joder Bueno, hoy tenemos torneito No sé si lo sabéis Pero tenemos torneito a las 4, hermanos Y Juegan los guarrones Sergio, Manute Tevi y yo Nos volvemos a juntar Nos tornean entre el equipo de Lumar, Pindales, OMTC Y ha sido un partido interesante Te voy a poner el manuchado Tengo que ponérmelo más A mí me encanta el manuchado, tío Me pasa mucho chill RFC, tío Piar AP Voy a pillar AP Iba a pillar RFC Porque era una nitro Que era pareja de nitros Pero no es suficiente, tío Tíos Escuchadme una cosa Cero golden tickets, ¿en serio? Joder ¿Qué cojones? Voy a pillar esto Tengo pareja de bastions por aquí Tengo bastion también por aquí Tengo un boker Soraka Tal vez esto es mejor Esto fuera En la calle del diseño Guau Oye, Urgot ha desaparecido Sí, Urgot también ha desaparecido Oye, los townstres son ahora Los townstres son una basura ahora Los townstres son una puta basura Vale, tercero street Oye, me gustaría algo Tío Pero qué cojones Me han dado cero golden tickets Es un 50% ¿Qué probabilidad hay? Un, dos, tres, cuatro En cinco tiendas Cero golden tickets Cero Madre mía Build-Rot 2 Hasta luego Pero qué rojones, tío Bueno, hemos matado una fichita más ahí Y cuatro de lustre Y no está mal De más estrategias También podría ser buena Pero nos cuesta oro Bueno, entre treinta y dos La posibilidad Pues oye Cosas Cositas Apetece Una tienda gratis Y para de contar, eh No te vamos a dar más Vale A mí ayer los dobles de guantes radiantes Me daban solo un ítem Hay muchos bug No, no Pero esto no es bug O sea, esto es probabilidad Esto Esto es una mierda Mátalo Vale Vale Vamos a ver lo que nos dan Vamos a ver lo que nos dan Justito, eh Nos están dando cositas justitas Poquito a poco Esto es estable Pistola De momento no vamos a hacer nada Salir pues pistola y alante slide Podría ser Me imagino que subir y rolear Buscando esto al dos Cosas Hostia puta Hostia puta Siltro invoker Pegando verdaderas hostias Matamos muy poquito Aquí tenemos que hacer algo Para solucionarlo Para solucionarlo Tenemos que rolear Exactamente, ¿no? Y a lo mejor Jugar en torno invokers Partida invokers clásica Esto nunca Items Tiene que ser esto Tiene que ser Perfect items Charma Tío Que cojones Los perfect items Charma Vale Ya, antes de salir Pistola Pegredir Son los perfectos items En Charma No hay mejores Hostia Cruel part Final reserves Hostia Qué interesante Cruel part Final reserves O top 8 O top 1 O sea Esa partida es O un top 8 Como una catedral O un top 1 Como una catedral Así es Nightstar Está roto Esto no va a querer Esto sí Vale Estamos bien Otro set de karma Sí La karma Está rota Carmen Buggers Tiene muy buena pinta Además Ahora existe Install Que mola bastante De hecho Seguramente sea Hasta mejor que Targon Tal vez haya que jugarlo Ahora con 4 bastions Los simbuggers Porque la nitro Esta es súper interesante Para jugarla Con install Mucha velocidad De ataque Le da cuánto 40% de ataque speed Fijaos los básicos Que pega Bueno Esto me imagino Que lo ganaremos Vale ¿Qué pasa Ana? Buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo va? La mañanita Se me seca Se me seca la boca Se me boca la seca Hay 3 personas De 8 jugando Inbuggers 1 No hay tantas No hay tantas Deberían haber más De hecho A ver No No es Joder Diego buscó Otra legendaria El 3 Vale Pero este tío No tiene ni una karma Ah Este está jugando Inbuggers También Sí Mucha gente Jueando inbuggers Chicos jóvenes Bueno pues Este es Pavilion Que espabilen Los invuggers Players Porque aquí ha llegado El tito iguanita Con 6 galios 4 karmas Y golden ticket Vale Es meter Shen Cuando podamos Es meter Shen Cuando podamos Se viene tormenta Literalmente también ¿Hoy llueve o qué? ¿Hoy se pega un buen Una buena llovidita? Toma La karma está rota La karma Está rotísima Te lo había dicho Antes Que lo hicieras El tierro El salepistro Y el tierro A ver Son buenos Ítems hermano Son buenos Ítems Dorada Espero que no La verdad Doble estera Trenirelia Trenco jones 6 thorns ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 3 espadula Estounds Vale Diego ha ganado La partida ¿No? Le han dado Aries Shen 2 Madre mía Diego Madre mía Diego ¿Cómo estás? Tío Madre mía Diego ¿Cómo estás? Tío Te hace el estera Te da más vida Y Cuando bajas Del 90% De vida O sea A ver ¿Cómo es? ¿Crees que cuando bajas Del 40% Te da más daño Y además Te da más vida No sé exactamente Como funciona Ahora os lo digo Hostia Este tío me gana Esto es trágico Esto es trágico Si El galio Se me olvidaba Top 1 Top 8 Efectivamente Top 8 Alersito Te quiero Es Ganas Ganas un 30% De la vida Máxima Y un 35% De ataque Un 60% De vida Ok Tonight Tonight Están jugando Challengers Por ahí Había varios Sinvergüenzas Jugándolos A ver Subimos Roleamos Un poquito Anda O sea Ya no la quiero Vale Rojones Hacemos de ítems Rojones Hacemos de ítems Necesito Shen ¿No? Obligatoriamente Sin Shen Estoy jodido Con Shen O sea Shen me lo da todo Realmente ¿No? Me da Ionia Me da Bastion Shen me lo da todo No Inbooker Y después Shen ¿Por quién entra? Es que Shen Por esto ¿No? Ahora lo voy a pillar Ahora mismo Me sirve Además le meto Esto aquí Le meto esto aquí Y dice Cositas ¿No? Claro Shen por Quinto Jones Entra Por Galio Eso es Vale Pues Shen por Galio Perfecto Esto aquí Esto aquí Esto lo podríamos vender Vale Ochen Borgers Ochen Borgers ¿Qué hay Sin Borgers? Eso es interesante Este tío me gana Ojito Revuelto Revuelto ¿Quién lo hizo? Gracias Alex Tío Es subir Y meter un Bastion Más ¿No? O subir Y meter Los 6 Inbookers Vamos a los 8 Ochen Borgers Tío ¿Qué tendríamos que quitar? Tendríamos que quitar Taric O hacer Taric Inbooker Oye ¿Jugamos Ochen Borgers? Me apetece Que flipas Jugar Ochen Borgers Hay que ver Los Ochen Borgers ¿Eh? Queremos ver Los Ochen Borgers Qué cojones Queremos ver Los 8 Inbookers Por la carretera Ítem Defensivo Me gustaría La verdad Sí pues Defensivo Bueno voy a pillar La resistencia Mágica Por si podemos Hacer una Dicla O algo Acabas de vender Los Gales Bueno no pasa nada Me van a dar Algún Galio Por el Javino ¿No? Imagino Puedo llegar Imaginar Vamos a hacer esto Ah y El AP Armadura También era bueno El AP Armadura Tal vez El AP Armadura Es muy bueno Como Front A ver Pero esto se va Después Esto se tiene que ir Porque entran Más cosas Por tanto Esto no lo queremos Y esto tampoco Esto tampoco Esto no lo queremos Porque esto Se va por Galio Y entra Cassiopea O Rice Y metemos Los 8 Inbookers Eso es Vale Vamos Absurdamente Gordos Si ve el Solari Si ya no es el Solari Es un item Nuevo El Solari Ya no existe Como tal Voy a poner música Que se me ha acabado Hermanos Que se me acabo Música de América Latina Este tema Me encanta Me encanta Me encanta Este puto tema Me flipa Tienes 100 de oro Nivel 8 Y no puedes subir de nivel Cuanto te queda Para subir de nivel Mucho Tienes que gridearla Dieguito Puedes leer Los 8 Inbookers 40 de mana Y 30 de AP Para todos O sea Brutal O sea 40 de mana Es Una loca O sea Que cojones Tiene que ser eso O sea Ganarle a este Era importante Vale Esto lo vamos a ir quitando Ya Necesito Frontline Al 2 Tios 8 Inbookers Tío Y el raise Es el raise Del 3 Que creo que es el que Reive gente ¿No? Por tanto Está roto Tío Arcos Tres arcos Tío Me acabas de dar Tres arcos Tío Pero que bajones Es ese Que bajones Es ese Tío Chavales Tenemos los 8 8 A ver A ver Tinten Ayer No Vale un segundo Voy a poner los Items Ahora No os preocupéis Madre mía, ¿qué ítems, tío? ¿Cambiaron la gárgola? No Tenemos 8 inborios, tío Esto tiene que estar roto Me falta Shenal 2 y estamos Vale, estamos Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¿Qué hace este? Sí, revivir, perfecto A ver Vamos a hacer esto, yo diría No se mantienen malos ítems Vale, invokers Vale, invokers Hostia ¿Por qué? ¿Por qué esto es decepcionante? ¿Por qué esto es decepcionante, hermanos? ¿Por qué esto es decepcionante, hermanos? ¿Por qué esto es decepcionante, hermanos? ¿Por qué esto es absolutamente decepcionante, tíos? No me jodas No me jodas Debo escalar, háblame al whatsapp, Ana ¿De qué exactamente? Silco por Ari Que va, que va Ari me da Johnny a cabrón Shen es mi principal tanque ¿Estamos locos? A ver, tiran muchas ultis todo el puto rato Necesito que arma tres, tal vez Whatsapp, voy a ver, no A ver, es lo que tiene Las chicas te quieran Ah, es broma Esto que es Ah, me quita el Targon, el hijo puta Ah Pues pido esto, yo no sé lo que hace No hacemos los damage Vale Si, este tío no hace daño Esto da AP, bueno, solamente tenemos Eh, de ti tengo 97.000 puntos ¿A ti te parece lógico la botadura? 97.000 puntos Tampoco son tantos, eh Tampoco son tantos Podrías tener más Ana, podrías tener más Vale, que armita Vale, que armita ultis Vale, ahora estoy reventando a todo el mundo No sé por qué Ahora estamos reventando a todo el puto Todo el mundo Y eso me gusta Y en un canal Tengo 2,6 millones Sin apuestas Si te sirve el consuelo En un canal En un canal Tienes esa barbaridad Si se puede preguntar ¿Qué arma? F Vale, Shen Vale Vale, Shen Joder Te quiero Vale Que armita el 3, por favor Hostia, me han quitado el roleo gratis Gracias por robarme Un puto simp ¿Por qué? ¿Por qué simp, Nacho? Nacho, ¿por qué simp, cabrón? Dani, no se lo voy a dar, tío Ya está, tío Y gástate otro, tío ¿Ves? Mi, mi Mi editor sigue simp, tío ¿Por qué tengo editores simp? Bueno, Sergio no lo es Solo está dura Vale Por favor Por favor Joder Por favor Por favor We got it Ahora sí A ver, Anita Va Toma el VIP Ana, bienvenida al VIP Y bueno, ya sabes Lo que tienes que hacer, ¿no? Cuando entras en el VIP Invitarte a un Friestown Ahí en Sueca No me mates Decepción 06 Towns, tío No me mates Cómo Gracias por ver el video.